Estas son las leyendas del gran dios blanco. Es posible que estas leyendas difieran en nombre y en algunos detalles, pero las características generales son las mismas. Fernando de Alba Ixtral Xochitl, nacido en 1568, escribió, visitó esta tierra un hombre llamado Quetzalcóatl. Algunos le conocían por Wemak, ser de grandes virtudes. Era justo y santo y les enseñó en obras y palabras el camino de la rectitud. Les dio leyes y buena doctrina. Sanó a sus enfermos, bendijo a sus niños y después ascendió a los cielos con la promesa de un día regresar. Los más confiables historiadores escriben que Quetzalcóatl fue el creador de todas las cosas, señor de los cielos y la tierra. Los mayas se refieren a él como Gucumatz. En 1882, el entonces presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, John Taylor, escribió, El relato de la vida de Quetzalcóatl, el gran dios blanco, se asemeja notablemente al del Salvador. Tal es la semejanza que sin dudas llegamos a la conclusión de que ambos hacen referencia a la misma persona. Nuestros antepasados caminaron y hablaron con el gran dios blanco, Jesucristo, el hijo del Padre Eterno. El libro de Mormón fue escrito para nosotros en esta época a fin de que nuestro pueblo tuviera conocimiento de sus padres, para que supiéramos de las promesas del Señor y para que aceptáramos el Evangelio y confiáramos en los méritos de Jesucristo y fuéramos glorificados mediante la fe en su nombre, a fin de que mediante el arrepentimiento pudiéramos ser salvos. El libro de Mormón contiene una promesa singular que dice, Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él los manifestará a la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Nuestro Padre Celestial nos promete que responderá a las oraciones de cada uno de sus hijos, y que por el poder del Espíritu Santo llegaremos a conocer la verdad por nosotros mismos. El Salvador del mundo, Jesucristo, realmente vino a nuestros antepasados, les bendijo, y prometió que volvería otra vez. El conmovedor relato de la visita de Jesucristo al nuevo mundo se encuentra en el libro de Mormón. Y aconteció que oyeron una voz como si viniera del cielo, que penetró en ellos hasta lo más profundo, de tal modo que hizo arder sus corazones. Y entendieron la voz que les dijo, He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y aconteció que dirigieron la vista hacia el cielo, y aquí vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y se puso en medio de ellos, y extendió la mano, y habló al pueblo diciendo, He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos, y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. ¡Gloria, gloria, aleluya, 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 aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, too, a los paradigmot прим reven varios! ¡Gloria, aleluya, 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 aleluya!